Olvidemos esto. Es un programa de radio. Es muy íntimo. Es muy íntimo. Terminé este problema. Tengo esa impresión. Es la edición completa. Es en este orden. No podía ver nada. Puedes probarlo con ellos. Puedes probarlo con ellos. Es una ilusión. Nunca me sentí extraño. Pruebe estos dos. Pruebe estos dos. ¿Estás solo ahora? ¿Estás solo ahora? Mi familia es estricta. Abra la ventana más. Nos quedaremos juntos. Nos quedaremos juntos. Será ahora. Será ahora. Tenemos tiempo limitado. Tenemos tiempo limitado. Yokaré con nuevo. Practiqué mucho. Practiqué mucho. Te dejaré ir primero. Te dejaré ir primero. Estábamos en un grupo. Estábamos en un grupo Trabajó conmigo Trabajó conmigo ¿Van a hacerlo también? ¿Van a hacerlo también? Te ayudaré con tu proyecto Te ayudaré con tu proyecto Me gusta su acento Me gusta su acento ¿Usted practica con alguien? ¿Usted practica con alguien? ¿Es una escuela privada? ¿Es una escuela privada? ¿Tiene miedo de ir? ¿Tiene miedo de ir? Es nada nuevo Es nada nuevo Es una buena organización Es una buena organización ¿Vive en la ciudad? ¿Vive en la ciudad? Este sistema funciona Este sistema funciona Este sistema funciona Los resultados fueron una locura Los resultados fueron una locura ¿Cuál trabaja para usted? ¿Cuál trabaja para usted? No debe comer esto No debe comer esto Me fui a ninguna parte Me fui a ninguna parte Voy a una reunión Voy a una reunión Es una buena mezcla Es una buena mezcla Todos saben qué hacer Todos saben qué hacer Nos representa Nos representa Nos representa Somos número uno Somos número uno Es mucho dinero para usted Es mucho dinero para usted Este es el centro Este es el centro ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia No sucede mucho No sucede mucho Me quedaré allí Me quedaré allí Estoy pensando en venderlo Estoy pensando en venderlo Podemos pedir un préstamo Podemos pedir un préstamo Veo una oportunidad Veo una oportunidad Preferimos esta manera Preferimos esta manera ¿Son realmente diferentes? ¿Son realmente diferentes? Podemos ir a la playa Podemos ir a la playa Te mostraré algo Te mostraré algo Así es como lo veo Así es como lo veo ¿Tiene buena credibilidad? ¿Tiene buena credibilidad? Es para todo el año Es para todo el año ¿Cuándo se publicó? ¿Cuándo se publicó? Es un artículo de noticias Es un artículo de noticias Es un artículo de noticias Aprobé mi examen Aprobé mi examen Es un descubrimiento importante Es un descubrimiento importante Huele a fruta Huele a fruta Huele a fruta Es un buen precio para mí Es un buen precio para mí Las clases comienzan pronto Las clases comienzan pronto Los compraré de ti Los compraré de ti No estoy apostando No estoy apostando Es una cosa rara que hacer Es una cosa rara que hacer Mi español ha mejorado Mi español ha mejorado Estoy plantando semillas Estoy plantando semillas Es exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo Eso es irritante Eso es irritante Es el comienzo Es el comienzo Me da felicidad Me da felicidad ¿Dónde has trabajado? ¿Dónde has trabajado? Es lo que es Es lo que es Es la cosa más difícil Es la cosa más difícil El trabajo está hecho El trabajo está hecho Es una historia legendaria Es una historia legendaria Necesitamos una mesa Necesitamos una mesa No ha habido ningún cargo No ha habido ningún cargo Es la última pregunta Es la última pregunta Es de plata Es de plata Es de plata Abandoné la idea Abandoné la idea Ahora lo veo Ahora lo veo Él es un buen trabajador Él es un buen trabajador Estoy obsesionado con eso Estoy obsesionado con eso La calidad es mejor La calidad es mejor Me gustaría continuar Me gustaría continuar Me gustaría continuar Te aprecio Te aprecio Tengo un incentivo Tengo un incentivo Son casi extintos Son casi extintos Tenía un propósito Tenía un propósito El criminal fue detenido El criminal fue detenido No hemos jugado No hemos jugado Usaré una tarjeta de crédito Usaré una tarjeta de crédito ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? Recibieron un préstamo Recibieron un préstamo ¿Dónde está la estación? ¿Dónde está la estación? Esta parte es inusual Esta parte es inusual Soy inmune Soy inmune Soy inmune A la base de las notificaciones No te asume No te asume No te asume Gracias.